Carlos Salinas de Gortari, este manipulador culerísimo que gobernó a la república y que sigue teniendo bastante incidencia en todo lo que pasa en el país, estuvo en la conferencia de estudiantes latinoamericanos en Harvard, vuelve la mula al trigo, no, pinche escuela, pedorrita, no, tiene bien pocos alumnos, comparado a la UNAM es una mierda Harvard, no, pero bueno, tienen un chingo de varo y pueden contratar premios Nobel y también su punto es la lana, ellos buscan la lana y esa es su industria, por cierto, como paréntesis, esta industria que ellos han hecho también tiene que ver con el sector educativo en donde eligieron a la población que solamente pudieran dar clases los doctores a los de maestría, a los de maestría, a los de universidad, porque no importa que la gente sepa o no sepa, lo importante es que tenga títulos académicos para mantenerlos pagando colegiaturas en las escuelas, bueno, también eso se diseñó por allá, y estuvo ahí Carlos Salinas de Gortari hablando de las tres IES a las que se enfrenta México, ¿cuáles son estas tres IES que son el problema de México? fíjense nada más, inseguridad, injusticia e insuficiente crecimiento, dice que incluso el muro atenta contra la inteligencia de los americanos, muy bien, bueno, eso del muro, pues el muro ya lo están construyendo hace un chingo desde los demócratas y los republicanos, así que Carlos Salinas llega tarde, ¿no? usted además era jefe de estado, güey, que a poco no tuvo incidencia cuando los Clinton empezaron a hacerlo Bush, habla hasta ahorita cuando le conviene, inseguridad, ¿meta? Carlos Salinas va a venirnos a decir que ese es el problema, ¡ay! ¿a poco no nos habíamos dado cuenta y a poco no es responsable el pinche pelón? ¡ay! y ahora resulta, luego dice, injusticia, no mames, él bombardeó la zona zapatista, güey, acuérdense, los pinches aviones bombardeando la zona, güey, lo vimos todos en tele, y luego, ¿por qué no se puso cabrón con el asunto de Acteal? ¡no mames, de veras que es para manipular chamacos pedorros de 15 a 20 años que no ven la historia real, güey, no mames, Carlos Salinas, te pasas de madre, no tienes puta madre, güey, y luego dice, insuficiente desarrollo, güey, si se vendió todo, pues tú empezaste a darle bien duro a la venta del país, güey, ¿de dónde crees que va a haber desarrollo? si ustedes lo que se han dedicado es a industrializar todo lo que es la carne humana, porque a ustedes les gusta que se vayan todos a trabajar allá a Estados Unidos, en vez de generar aquí industria y trabajo, prefieren sacarlos, es el gran negocio, ¿no? traficar gente, no me vengas, Carlos Salinas de Gortari, mira, eso está bien para que te manipules a los chamacos pendejos que no saben quién eres tú, o a los panistas idiotas que te siguen, pero todos los demás que sí tenemos memoria y que sí sabemos todo lo que está ocurriendo en este país, no mames, Carlos Salinas de Gortari, en Harvard, ¡ay, qué cuqui! ¿no? siguiendo los planteamientos de la política americana, dejen que ellos vengan a estudiar aquí para que ellos solitos entreguen a sus naciones, ¡ay, Carlos Salinas de Gortari! ¿quién te cree? ¿la golfa que tengas ahorita en turno? ¿a cuál? ¿no? a tus hijitos que andan por ahí, uno de ellos, ¡ay, qué lindo está, güey! ¿quién el cambio de México? pues que tu papá devuelva toda la lana que se chingó, cabrón, no mames, Carlos Salinas de Gortari, no te creemos. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre amé la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre amé la libertad. Gracias. 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 Gracias.